Buen provecho Este es un buen reloj para mi padre Sí Tiene buen vocabulario Puedes escribir bien Ella pagó un buen pre-por Se dice que Francia se dice Que Francia tiene el mejor champán Champán Hay una gran variedad de vino aquí Ella pagó un mal precio Por esos vinos Hoy es un Hoy es Mal día Compras Mesías Mesías Más Más